...compañado por nuestra rutina, la muerte suena, impondrá su disciplina Te pasas la vida soñando con algo mejor, cuando de maravillas tienes lleno ya a tu alrededor Y entre dolor la vida va a estar gastando, brillan igual todas las estrellas aunque estoy llorando Vivimos como un tren de alta velocidad, el miedo, la duda, la rabia, la necesidad Aparecen y alimentan nuestra necedad, y en el aire hay un ambiente eléctrico de tempestad No hay felicidad, vivimos asciados, mismos los encadados, pegados, manipulados Estamos tan cansados ya, tan babuleados, que hasta el coraje hemos perdido, nos hemos acobardado Pero la flor está ahí, florece para ti, te dije que todo era oscuro pero te mentí No pienso limitarme a blasfemar y maldecir, si ya no me cabe dentro todo el amor que sentí Para tan solo un minuto, joder, habla contigo mismo, empiézate a conocer Deja de padecer, tienes que comprender, tu vida está llena de cosas que no te puedes perder Y tus lágrimas, bebelas, evapóralas, hablar con todas tus partes y a todas perdónalas Y consuélalas, ven, hazme compañía, la vida tendrá muchos más colores cuando tú sonrías Dulce locura, dulce locura, cuando todo está perdido solo puede mejorar Dulce locura, dulce locura, tú decides si te vienes o si te quieres quedar Dulce locura, dulce locura, cuando todo está perdido solo puede mejorar Dulce locura, dulce locura, y prepara tu sonrisa, la vas a necesitar a bespedar Los buenos días con cantares deliciosos, joder hermanos, todo tan hermoso, maravilloso Aunque no nos demos cuenta, y nos ahoguemos en el triste cuento de la gelicienta Porque te alfieras y deliras, si los problemas se analizan, mejor si respiras y los miras Intentando ver el lado positivo, más la vida es una mierda, es menos mal que seguimos vivos Conoce a tu vecino, preocúpate por él, no trates de vivir aislado de la gente Yo creo que a estas alturas deberías saber que no tiene que ser malo por ser diferente Y empezar a cambiar, disfrutar, divagar, la vida no son dos días, son algunos más Y ya que estás, ¿por qué no los quieres pasar caminando conmigo por este compás? Dulce locura, dulce locura, cuando todo está perdido solo puede mejorar Dulce locura, dulce locura, tú decides si te vienes o si te quieres quedar Dulce locura, dulce locura, cuando todo está perdido solo puede mejorar Dulce locura, dulce locura, y prepara tu sonrisa a la baja necesidad